Música Música Como a las ocho en la noche Me dijo lléveme a cine Que está haciendo mucho brillo Ay, ay, ay Yo le dije pero como Porque si tu mamá sabe Nos metemos en un libro Ay, ay, ay Como estaban presentando Solamente pa' mayores Lo que la mano cogió Nos entramos, nos sentamos Vimos la primera parte ¿Y sabes lo que pasó? Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Como salimos tan tarde No pudimos ir temprano Como su mamá nos dijo Ay, ay, ay Yo pensaba en el hermano Que más bruto que un marrano Que más bruto que un marrano Y lo llaman tiro Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella